En el último minuto, el equipo mexicano Pachuca derrotó 3-1 al FC Dallas de Estados Unidos con un marcador global de 4-3 para conseguir su boleto a la final de la Liga de Campeones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol. Los goles de la victoria fueron obra del argentino Franco Jara al minuto 38 y de Irving Lozano al 79-92. Por su parte, el paraguayo Christian Coleman consiguió el tanto que obligaba a los tiempos extra al 85. El cuadro hidalguense ahora espera al ganador de la otra semifinal entre Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a los Whitecaps de Vancouver, duelo al que el cuadro mexicano visitará a la escuadra canadiense con una ventaja de 2-0. Notimex